Ahora maldito Cuando pienses sin te No me digas nada Que ya yo no sé Que ya yo no sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Si tú eres una falta Me hacía tu papel Me hacía tu papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Te arrepentirás Te arrepentirás Yo venceré Este sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Tú sufrirás Tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Miguel Ángel DJ Remy